Música Yo siempre era como que Bye, tengo que tender la cama Y él como que déjame dormir Y yo lo que quería era que cuando Él se fuera a trabajar, él llegara y viera la casa siempre ordenada Pero por mi horario a las 3 de la mañana Yo salía primero Ahora que hemos cambiado Yo le he enseñado a él A que como tú te sientes cuando tú llegas a tu casa Y todo está Y la cama está tendida Tú llegas a tu casa Te lo juro por ti Sí, es el ser Un tigre que está bueno No anda raneando Limpia Durísimo Oye Estaba muy enamorado Ese es tu hombre perfecto Tú estás raro No mi hombre perfecto No mi hombre perfecto Pero él no discute, no pelea O sea, el tipo es... Como tú sabes Marín Es para lo que tú le busques falla No la voy a encontrar Si el tipo fuera mal concubino Jessica viene aquí, ya aquí Y Jessica todos los días viene Mira, del agua, de ahí, ahí Y cuando se va Que ese hombre llega ahí abajo Se pone contentísimo Contenta, no No, no, no Ella no se tira de ahí No sospecha, Marrique No, no, no 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 Lo picé y fue Déjame estar cerca de Dios Eso fue lo único No, no No Más nada ¿Pero qué tú vas a te enseñar? Yo no puedo enseñar Pero ahora no Que te da bloqueado No, no 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 Una pregunta Una pregunta Una pregunta A sinceridad Si Luego Tantos elogios Hacia de vuelta Si entonces La vida te golpea a ti Y tú Se acaban todas las mujeres No, es que no me vamos a golpear No No Ni se van a acabar las mujeres No 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 Tampoco Si entonces Tú en un desierto por ejemplo es que el hombre bonito yo le confío y votaron el patrón para que no hubiera otra eso fue empinada en edward es más cuidado de De Sandy, de Marquitos, de él. Tú sabes que los veo. Porque yo, de verdad, yo a él me los puedo llevar y los pierdes tú fácilmente el fin de semana. Y tú quieres que te diga a tu amigo. Pero con una tortilla. Medina, es que tú te estás cediendo ya. Que tú estás muerrando que te gusta Eduard. Baby, claro que le gusta. Te gusta Eduard. Están con su bestianismo. Es que tú digas algo de malo, yo no estoy entendiendo. Se ve bien tu marido. Vamos a salir para la 27. ¿Cómo? Vamos a salir para la 27. Vamos a salir para la 27. Vamos a ir para Edu sin camisa, Eduard, ahí. Y le van a preguntar a la mujer, ¿qué tal está Eduard? ¿Para que tú vayas a Quindidraba le vas a salir? Está bien, pero que no, que es que ya... No, no, no. ¿Entendimos? Bueno, pues respeto ya debe. Es el tipo de mujer, que está bonito. Dejen de hablar de Eduard ya. Te van a estar buscando en Instagram. Maestro. Así, porque le estamos... Ya, de suerte en la maldita promoción. La mala promoción. Gracias, chingalita. Sí, chingalita. Me odio, que se me cambien. ¡Venga, chingalita! Ya. Ven en el balcón. Que la gente me odia. Vamos, yo va a ver. Aquí. La de buena, motor. No, 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 no. Venga, está lindo. Bien. ¿Te cambias? Te cambias. Vete buchitos rojos. ¿De recopilaciones de Inca? Vamos por el otro. Es lo que hacía de recopilaciones de Inca, ¿no? Vete buchitos rojos. No, no, no. Vete buchitos rojos. ¿Cómo lo que pasó? Vete buchitos rojos. Viste, en el hospital de Diali, de Free Star. Ya, el tipo, te lo pusiste, por fin. No, 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 no. No, 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 no. Ya, pero tú me ofende, loco, mano. ¿Cómo te has negado a la calle si no te lo ocurre? No me voy a poner esto. Ya. Incluso lo que yo te he dicho, es un ingreso. Güey, este buchito rojo. ¿Qué? ¿Fuñitos? Güey, este buchito rojo. Venga, muchacho. Venga, vamos por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está el buchito? Sí, está. ¿Dónde está el buchito? Es el buchito. ¿Dónde está en la calle? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el buchito? ¿Dónde está en la línea deportiva? ¿Línea deportiva? ¿Línea deportiva? ¿Línea deportiva? ¡Qué chimaliza loco! ¡Déjalo que va a su trabajo! ¡Déjalo loco! Es como el Pachá, el Pachá que dice que le estaba haciendo unos trucos. Sí, pero espérate que la dama no se queda. ¿Cómo? Claro. Es bueno que entregan las páginas. Tururre. Hay muchos accesorios bonitos. Es una línea deportiva. ¿Cómo es? ¿Te lo das? ¿Te lo das? ¿Te lo das, tío? Mira, sí. Que tú veas, estoy viendo el caco, oye. Gracias, mi amor. Uy, tira el dinosaurio rey. Uy, estoy duro del caco. Es una vaina de psicología, te pregunto. ¿Qué es eso? ¿Tú vas a poner una empanada ahí? El líder quiere que yo dé una vaina muy queso, oye. Yo voy a venir a verte el adolato. ¡Brotosaurio! ¿Te lo das? Lo voy a mandar. Ahí te lo pongo el gato. Yo no salía. No, los gatos. Esa polona aquí. ¿Qué? ¿Estás callado tú? ¿Qué piensas? Es muerta con el alfa. Estoy, estoy. ¿Es muerta? ¿Muerta? Amigo yo. ¿Con tu marido? Y historia loca. Cuando el alfa publique yo voy a publicarlo fácilmente. Yo estoy loco por quitarme también, oye. Ah, que tú estás del lado del alfa con la abuela. No, no, no del lado del alfa. Como él está quitado, yo quiero quitarme también. Ojo. Una competencia ahora. Es que es más dura en el alfa. No, no, no. No, no, no. Ven, descansada, descansada. Bueno. No creo que es un cinco días. La gente tiene que descansar. Cinco días por la abuela. Vamos a ponerse a jugar a la loto. ¿Qué días son las lotos? Miércoles y sábado. Miércoles y sábado. ¿Qué hoy jueves? Vamos a jugar para el sábado. Vamos a jugar ahora para la del sábado. Vamos a jugar ahora. Tengo que hacer 80 mil pesos la loto ahí. Automático. ¿Cómo es? El que juega por necesidad, pierde por convicción. Así que dice. ¿Cómo es que son? ¿Gato un ticket a la loto? 25 pesos. 50 el más, que yo lo juego. 50 pesos el más. El más. Si son 30 pesos son 8 millones. El más. Pero con el más. 200 y pico. Sí, sí. 100 vainas de esas ahí. Ya 50. 5 mil pesos. No, miércoles y los sábados tú lo haces. Es verdad. Sí. Dile algo a él. Yo no me decía que no juegue el loto. ¿Por qué no le dice nada? No, no, no. 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 No, no, no. No, 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 no. Tico, tú te mueres sin mí. Tú, oíme. ¿Qué dijo? El día que tú no me llames, tú te preocupas. Porque ese hombre me llama a mí. Y tú juegas a los sábados. Tú juegas a los miércoles. El uno que sale de Santiago. Son 200 millones. ¿Y el uno que sale? Eso yo lo sacaba. Son el cuarto. Son 200 millones. ¿200 millones? Son el cuarto. Son el cuarto. Son el cuarto. Son el cuarto. ¿Tú te imaginas? Tú guardas el disco 80 mil pesos en ti. Y él te juega 30 pesos. Y se lo saca de él. ¡Jajaja! 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 Son el cuarto, de 1, 2, 3, 48 y 63. Eso es lo que digo. ¡Santiago Casablanca! Santiago Casablanca. Esa es mi mujer. ¿Qué es lo que sale? Son sellos, tío. Grita en Casablanca, le queda chiquito. Pero dile al maestro que te lo dé. Yo no me lo vi. Lo vi salir esta cosa, no? Sí, claro que sí. Así, mimo. Lo vi salir. El toco también. Cómo fue exacto, mi amor. Tienen que decirle a lotería también. Porque pueden salir cualquier lotería. Un paré heavy salió el toco. Yo lo jugué. Yo lo jugué. Yo lo jugué. Yo lo jugué. Me voy a poner para eso. Pongo una gana en el teléfono. Tú tienes que poner una gana en el teléfono. Te lo voy a recordar yo. Es que tú no tienes tiempo para comprarlo. Tú no tienes tiempo para comprarlo. Yo voy a ir. Él agarra y tú le das todos los semanas 200 pesos. Toma, jodame eso. Es verdad. No. Es un papel de producción. Toma. Manuka. 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 Yo me saco el otro. Yo te lo doy. Que caí. Ahora que... Tú tenés con 200 millones de euros. Y tú Manuka vuelves por aquí. Yo soy cero. Lo primero que te hace. ¿Sabes lo que te hace? Es comprar muchas pistolas abajo. Ahí abajo. Yo me saco el otro. Quizás. Santiago te da 200 pesos para que vayas a jugar el otro. Quizás 200 millones. ¿Tú se lo vas a dar? Sí. Yo se lo doy. Oye. Ya lo doy. Oye. Oye. Tú estás acostumbrado a tener pariseum en la vida. 200. ¿Cuántos pesos? La pregunta es ¿cuánto el peñino? No, no, no. Vamos a hacer al revés. El insete da 200 pesos para que le juguen el otro. O sea, ¿tú se lo dieron cuánto? Yo tengo la fe de que... No, él puede ser que me dé dinero. Él me va a dar 100 millones. Está muy lejos eso. ¿Tú vas a comer? No, no. Te dije que vamos con la farmacia o el otro. Eso está. Eso está. Tienes que mirar. Coño. Chibolita, ¿quieres vuelvo? Coño. Chibolita, compra una buena compañía. Adelante. Le regalo. Le doy una franquilla. Le doy una franquilla. Le doy una franquilla. Le doy la mitad. Claro. Porque dime. ¿Es lo mismo? ¿Va a estar en mitad en mitad? Es verdad. No, no. Si lo invertimos. No importa. No importa. Y tú no puedes invertir en mitad. Dice perra. No. No. O pregunta dando toda, ¿no? Ay, tu loco, mano. ¿Que lo que? Te lo rompí, ¿tú? ¿Por qué son los dos para el Evoque vídeo habéis? No importa. No importa. No importa. No importa. ¡Eso es viejo, man! Lo que es? ¿Voy? ¿Está bien? ¿A bien? No importa. ¿Qué onda. El Manco? ¡Gracias! 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 ¡Me la presenta! ¡Tú lo ves su hijo! ¡Es el artista de los artistas! ¡Y yo soy el país de jugar en la calle! ¿Qué me va a hacer esto? ¿El Loto? ¡Sí! ¿Estamos hablando del Loto? ¡Son 200! ¡Todo lo que le da! ¡No sé! ¡Si tú se lo damos para jugar! ¿Cuánto? ¡Explícale bien! ¡No! ¡Explícale esto! ¡Kenny! Si Nelson te dice ¡Kenny mira 200 pesos! ¡No! 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 ¡Ok! ¡Está bien! ¡Topo! ¡Hola Topo! Si Topo te dice aquí ¡Kenny mira 200 pesos ahí! ¡Ve a jugarme el Loto! Y el Loto sale y el título lo tienes tú ¿Tú le das 200 millones? ¡Al revés! ¡Un 30% legal te tienes que sacar! ¡Un 30% legal! ¡Eso es robo! ¡Eso es robo! ¡Eso es robo! ¡Oye como tú dijiste! ¡Ok! ¡Toma esos 200 pesos! ¡Tú juegame! ¡Sí! ¡O sea yo te estoy mandando a jugarme a mí! ¡No! ¡Tú no me estás pidiendo 200! ¡Y legalmente! ¿Cómo tú pruebas? ¡Moralmente! ¡Lo moral lo alemán haga! ¡Ok! ¡O sea cuando morales son 200 millones! ¡Son 200 millones! ¡Parece que digo! ¡Que tú se lo llevas normal y te salen un 30% legal! ¡Jajaja! ¡Lo moral! Mira la palabra que no me sé yo! ¿Tú me sale primero que lleve el café del otro? ¡Sí! ¿El café? ¡El café no te sale primero! ¡Ahora si tú me viste! ¡Dame 200 pesos! ¡Y tú vas con él! ¡Ajá! ¡Tú me quieres! ¡Tú me quieres! ¡Tú no me das! ¡Tú eres un fatal! ¡Ya! ¡Ey! 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 ¡Ya son míos 200! ¡Ey! ¡Si yo quiero! ¡Ey! ¡Ey! No! ¡No! ¡No! Yo estaba un tipo con una situación más o menos así, se sacó 3 millones de dólares, ¿cuánto fue? ¿Cómo fue? No, no, el DIY, la milloneta, ¿cuánto fue? Ocho. Se sacó el tipo, ocho, ¿cuánto fue? Ocho. Era más, ¿no? No, no, era más, 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 era más. No, 30 millones. ¿Cómo era eso? No, era 5, era 5, era 5, era 5. A ver, el tiempo está viendo documentado, no quiso cambiarlo, un tío lo cambió. El tío lo mandó para acá, voy a pasar todo, y le puso una moña al tío. El tío se sacó como 5 millones de dólares. Yo no tengo la vaina exacta, la milloneta. Lo que sé fue que el tipo se sacó como 8 millones, fue unos 5 o así de dólares. Ahora está bien documentado. Ok. Entonces, él no quería cambiarlo. ¿El tío lo cambió? El tío lo cambió y lo mandó para acá. Lo deportó. No, pero le puso una moña al tío. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 8.2. ¿En cuánto le dio? La mitad. La mitad, fue. No, no, le dio fue como 1 millón y pico de dólares, o 2 millones de dólares. Claro. ¿Cómo 2 millones? Lo que pasa es que, por dártelo junto, te rebaja un por ciento. Claro. Si no te lo puso, si no te lo puso. ¿Qué puede decir? ¿En cuánto te rebaja? La vaina es que este tipo de bonazo es todo igual, porque, mano. Se lo comió en un yuca, lo cual. Esa misma vaina de tic-tico, eso da pena, mano. Tiene que ocasionar dólares, mano. Tiene que ocasionar dólares, mano. No, no, tic-tico no tiene esto. No, no tiene que ocasionar. 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 ¿Tiene café? ¿Café? Lo que tocaba era un caracol. Uh, 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 uh. Ahí que antes te encontré 300 millones. ¿Y para qué se clavaba el caracol? Eso era lo que se tocaba. Tengo que tiene su cuarto clavado por ahí, por ahí. ¿Cómo es? Tiene su cuarto clavado. Sí, es verdad. No. ¿Pero hace cuánto coge ese caracol tiene? Que se lo coge. No, la familia. Él tiene dos, Roma Corí. ¿Aquí confiste? Sí. Sí. Roma Corí. Y le pasó como el hijo de Oscar de la Renta. Un hijo de dos tíos. El hijo no tuvo hijos. Y todo le quedó a la renta. Increíble. Que a lo mejor si no hubiera sido adoptivo, hay como una educación o un dolor por el padre. Yo creo que debería ser igual. Porque a ti te pueden adoptar y ser más agradecido por haberle dado la oportunidad. Y eso también. Una gente que nunca ha tenido nada. Hasta en Enrique 300 millones de dólares. ¿Quién te va a dar? Yo creo que era una película. Pero el primero que era ese. Venga, este tío es peor. La rona para el 16. Me encarcaste. Va para allá. Venga, venga. Venga, venga el último tema. Venga, venga. El pobre va a ser rico. Tiene que pagar. Ah, pero a ver, está loco. Mirad, mi tico. El pobre va a ser rico. El pobre va a ser rico. Después él consigue. El primer tiene. No tiene que pagar nada. ¿Ticto? Sí. El guasuntito personal. Entonces yo. Sí. 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 Oye, mira esto. Jason Derulo, te va a parecer estúpido Y esta historia, está siendo súper atacado Primero porque él es de los más talentosos Enteros, cantante Bailarín, o sea, el tipo es la pámpara Y él abandonó Entre comillas, su carrera de cantante Para dedicarse a hacer tiktok Tú lo has visto, ¿verdad? Eso salió en noticias, claro Dile eso al chuape Al chuape Pero que la gente lo acaba Porque él dejó de cantar Y el tipo se dedica con la esposa Todo el día haciendo tiktok, pero es una vaina Imagínate que va a dejar el choque de las 5 El choque de las 8 Jessica, ¿cómo se monetiza eso? Yo lo tengo monetizado Pero en mi caso fue a mí me ayudaron Yo di mi clave, porque yo no puedo viajar A una gente que fue para afuera, lo abrió afuera Y se metió en una vaina En tu mismo Instagram, tú mismo lo monetizas Y le das la aplicación de monetizar Y me depositaron como 282 dólares Que tenía acumulado y de nada Eso es directo a mi cuenta Directo a mi cuenta Y, pero yo porque Tengo el IPE de allá Ya te entendí Yo te dije a ti Que es de la serie No me hago ya De that boy Él le hace como 2.000 dólares al mes Y yo como mi hijo Y mi hijo con 6 carajitos al lado Y todo esto curando El sábado No se ve la cantidad Creo, creo, por lo que leí Creo que un No sé cuán Un millón de reproducciones Son como centavos Algo así Pero llegan videos que tienen tantos millones Que tú gastas mucho dinero Un ejemplo Charly de Amelio Tiene como 90 o 100 millones Ya ella solamente vive de eso Es la número 1 en el mundo Addison Reed La segunda El meneo es que ya hay gente Que está demasiado pampaneado Ahí va a llegar uno de último En Clubhouse yo soy la pampara Es que tú estás mal Aquí en Reggae Porque tú te puedes hacer la pampara en TikTok En Clubhouse yo soy la pampara Tú te puedes hacer la pampara en TikTok Yo abro la vaina Pongo el tema y me voy Fuuu Le dejo la Y le encendí a los tigres Y digo No, no, no Yo pongo el tema y me voy Yo quiero ver cómo es Yo me enseñé Sí ¿Tú me has traído que ni a él? Fue el que me estuvo hablando de eso Fue el que me estuvo hablando de eso Fue el que me estuvo hablando de eso ¿Qué? ¿Qué es lo que me identificaron ahí? Eso es para teoría No es especial No es especial No es que es mejor No es que es mejor ¿Sabes lo que les mencionamos en España? ¿Cómo se maneja? No, que estamos tan perfectos ¿Sabes lo que en TikTok Es usted Enseñó ¿Quién es como éxito de año a tu vida? Qúi Va a ser fácil Es como sala Como sala de charla Dame un ejemplo La producer y musician Youtubers Ok Al Sirius Baje eso favor Vamos a ver los chinos hablando Oigan Está dando una baica los chinos Es decir Uh ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás ubicado? Que la aplicación va a romper, no este año, en uno o dos años, pero que eso es lo que pasa. Vamos a hablar de esto en específico. Pero los pronósticos que dan de que esté trending, trending, trending y le dan un año, pero que tengo entendido, porque mira que pasa una buena aplicación y tú no la entiendes, pero cuando comienzan a pronosticar que va a darse dura, va a ser dura, sí. Y lo pusieron para Android y después te ha visto mucho arroz con huevo, mucho mangú de plátano. Deja que te abra para Android, ¿qué te voy a decir? Tú sabes que es bueno meterse desde ahora para que cuando la red social crezca ya tú te... Yo pongo un tema a diario y me voy. ¿De la policía? ¿Crujado? ¿Crujado? Los temas que van a hacer con Android. Encuentra tu cita a 1500. Las mujeres van a empezar. Ay sí. Van a comenzar a entregar. Claro, ¿qué pasa? Conferencia de la cita a 1500. A 1500. Nuevo tienda. Vámonos con Dios. Vámonos. El complejo armado 2. T Rodrigo. Oub. Vámonos con Dios. Nuevo tienda. Imágen con Dios. Cuatro. 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 Teatro. Espíritu.